Música 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 porque sé que nos perdimos vamos pa' arriba vamos pa' arriba, pa' arriba vamos pa' arriba pa' arriba nada para mi ser la gloria corrida bolívar bolívar pa' libertad esta tierra el pueblo vamos pa' arriba vamos pa' arriba muchísimas gracias gracias de nuevo nuevamente de nuestra publicación de nuestro tributo